Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. La carta de la torre invertida representa una gran sacudida, una sorpresa inesperada y un cambio súbito y brusco. En posición invertida, esta carta sugiere que el cambio es necesario, pero puede ser más suave de lo que se esperaba. En lugar de un impacto repentino y dramático, la torre invertida indica que los cambios pueden suceder gradualmente. Esta carta también sugiere que se están desenterrando nuevas verdades y deshaciendo viejas formas de pensar. Es posible que sienta cierta incomodidad y ansiedad, pero el cambio puede ser beneficioso y llevar a un nuevo comienzo. Consejo de acción. No tengas miedo al cambio. Aprovecha esta oportunidad para liberarte de patrones antiguos que ya no te sirven. Sé abierto y flexible a las nuevas perspectivas y verdades que descubrirás en este proceso. Mantén la mente abierta y confía en que, incluso en momentos de incertidumbre, todo se está moviendo en la dirección correcta. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige guía del tarot y nos vemos en el próximo vídeo.